Bienvenidos a Romelina lo explica todo, para esta semana les traigo las últimas lecturas del mes de agosto y septiembre, así que empecemos. Antes de empezar las reseñas solamente les quería comentar que estos últimos meses casi no he podido leer por problemas de salud, por un medicamento que he estado tomando, ya se los había comentado en otros videos, que me cuesta mucho trabajo concentrarme, y que bueno ahorita ya no estoy batallando tanto porque ya me bajaron la dosis de ese medicamento, pero estos meses de agosto y septiembre creo que fueron los que más castigados estuvieron en cuanto a lecturas, porque en serio que no podía avanzar con los libros. Al principio me sentía muy mal por esta situación, yo me siento un poco a veces comprometida con el canal, y porque también bueno constantemente compro libros o me llegan libros de editoriales, y estoy comprometida a estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, y digo no es que me moleste porque realmente disfruto mucho estar haciendo esta actividad prácticamente todos los días, a muchas horas, pero sí cuando me pasó esta situación del medicamento fue un poco deprimente, y lo tuve que hablar con mi psicóloga y con la psiquiatra, y de que pues esta situación me estaba generando mucho estrés, y ahí fue cuando dije que ok, más bien tenía que aceptar que mi cuerpo en ese momento a lo mejor no podía procesar la información de la misma forma, y que simplemente me tenía que llevar las cosas más tranquila y no exigirme tanto para ese momento. Y digo, pongo esto a la mesa porque a veces no hablamos mucho de estos temas que tienen que ver con salud mental, y bueno a veces también ustedes no se dan cuenta a lo mejor de mi ritmo de lectura real, porque a veces personas me dicen, es que cómo puedes leer tanto, y en realidad yo siento que no leo como a mí me gustaría, o sea la cantidad de libros que a mí me gustaría. Bueno, es un tema para tratar, si les gustaría ver un video acerca de esto, por favor déjenme en los comentarios, o si ustedes han tenido alguna experiencia parecida, por favor también me gustaría estarlos leyendo. Simplemente les quería platicar un poquito, un poquito de mi vida privada, un poquito de mi vida que tiene que ver igual con los libros y mi salud, pero vamos a empezar ahora sí con las reseñas. El primer libro que estuve leyendo estos meses fue El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, y es un pendiente que tenía desde hace mucho tiempo. El libro me ha gustado, pero no terminó de encantarme como yo esperaba que iba a ser. Yo quería ser fan de esta novela, yo quería que me atrapara, que fuera mi gran obsesión, porque la llevo idealizando por años y años, en que he visto reseñas y después de la película y todo esto, pero al final no terminó encarnando en mí. La novela nos habla de Jay Gatsby, un millonario que da fiestas sin control en su mansión, y este hombre será todo un misterio para nuestro narrador, que es un hombre llamado Nick Carraway. Nick es un sencillo vendedor de bonos de Wall Street, que a pesar de tener lazos con familias adineradas de Nueva York, él está buscando salir adelante por su propia cuenta, por lo que empezará a buscar una casa en alquiler ahora que tiene un nuevo trabajo, y así es como terminará de vecino de Jay Gatsby, el cual lo irá envolviendo poco a poco en su mundo de excesos y enigmas, porque todo mundo se pregunta de dónde viene el dinero que Gatsby utiliza para derrochar estas fiestas increíbles. Hay quienes consideran que tan solo se trata de un vulgar nuevo rico, pero al mismo tiempo todas las grandes personalidades y media juventud de Nueva York acepta de buen grado las fiestas que este señor da en su casa. No puedo negar que el libro es hermoso, y me recuerdo mucho a una de mis autoras favoritas, que es Edith Wharton, en cómo el autor ahonda en las historias familiares, en todo como el linaje, todo esto que nos deja ver cómo funciona la sociedad neoyorquina. Solo que en las palabras de Fitzgerald me sentía un poco perdida. En parte creo que es un poco la intención del autor, sobre todo al momento de desarrollar el personaje de Gatsby. No quiero decir el porqué de esto, ya que se trataría de un spoiler, pero siento que a través de este personaje podemos sentir la inocencia corrompida que nos quiere transmitir el autor. Desde el romance desgastante que hay entre nuestros protagonistas, hasta la ambición desbocada que hay en el personaje de la ciudad como conjunto. Todas estas personas que festejan en los jardines de Gatsby, pero que al final del día no tienen idea de quién es este señor. Y realmente no les importa. Podría hablar un poquito más de este libro, pero siento que es un libro que hay que mantener un poco de incógnito para adentrarse en él sin saber mucho y poder ir disfrutando, ir poder descubriendo a los personajes. Porque al final tiene un giro que bueno, ya se veía venir, pero que sí es bastante importante, como que mejor no investigar mucho acerca de la novela. Si ustedes ya han visto la película, ya sabrán de lo que estoy hablando, pero la verdad es que yo ya no me acordaba de la trama al 100%, así que no sabía qué era lo que iba a pasar al final cuando estaba leyendo el libro. Y creo que estuvo bien porque lo disfruté más. Creo que el libro es muy conmovedor, que pone muy bien en imágenes los sentimientos más profundos del ser humano y que además está lleno de una nostalgia muy glamurosa. Si les soy sincera, al principio me sentía un poco perdida con esta traducción. No sé si era cosa del libro, de la traducción, de que yo estaba, como les dije ahorita, un poco distraída por el medicamento que estaba tomando. Pero sí, al principio como que no conectaba, como que no me quedaba del todo claro hacia dónde me quería llevar el autor. Pero poco a poco me fui envolviendo como con esta poética de sus palabras, en toda la ensoñación del personaje de Gatsby, en este enigma, en este misterio, que poco a poco vamos a ir descubriendo junto a Nick. Y bueno, ya después viendo la película, la verdad es que también me gusta muchísimo. Creo que pierde un poco de lo poético, un poquito, pero sí, la verdad es que el libro me ha gustado, pero no ha sido todo lo que yo esperaba. Aún así, no puedo negar como que todo el valor literario que tiene y entiendo por qué a tanta gente le gusta, pero bueno, espero que los demás libros de Scott Fitzgerald me puedan gustar más. Tengo todavía ahí por ahí pendientes varios y pues ya estaré leyéndolos. Aparte de que la verdad es que son libros cortitos, que se te van como agua y bueno, estoy contenta de ya haber leído este clásico que lo tenía pendiente, que ya siempre les decía que pronto y pronto y pronto y por fin cayó. La verdad es que me decepcionó un poco, pero bueno, yo leí este libro de Sexto Piso. Es una edición ilustrada, pero si les soy sincera, la verdad no me gustaron las ilustraciones. Se me hicieron muy burdas, como que no tienen mucha cohesión las imágenes. Estas ilustraciones unas con otras, entonces no sé, como que no disfruté tanto estas ilustraciones, pero bueno, ya saben que si agarran esta edición pueden encontrar por ahí una que otra ilustración. Y por favor, ustedes déjenme en los comentarios si es que les gusta este libro o qué es la interpretación que ustedes les dan y a lo mejor yo me estoy perdiendo algo más. Sin duda va a ser un libro que voy a volver a leer porque creo que sí me perdí como de varias cosas. Luego este mes también estuve leyendo esta biografía que se llama Jane Austen en la intimidad de Lucy Worsley. Dice que es una biografía de la vida cotidiana de la escritora y su época. Y bueno, este libro ha sido una gozada, me ha encantado. De hecho ya le hice un video especial que ya pueden ver en el canal donde ahondé un poquito más en lo que nos podemos encontrar en este libro. Solamente les cuento que es una biografía increíble. Aprendí un montón de cosas de Jane Austen, algunas muy espectaculares. Me encantó que la autora busca recrear la vida cotidiana de la autora de una forma más realista y humana. Además de que el libro tiene un montón de referencias a diferentes personajes que influyeron en la vida de la autora como sus primas, una que otra tía, sus sobrinas, algunas escritoras que por ahí a ella le gustaban mucho, todo lo que tiene que ver con su familia. Y además todo viene muy bien documentado y trae una gran bibliografía. Se ve que la autora hizo su buena chamba a la hora de investigar para esta biografía. El libro en ningún momento se hace pesado a pesar de que es una biografía de más de 400 páginas. Solo que sí hay que tomarse su tiempo para disfrutarlo, digerir un poquito bien la información porque es demasiado lo que Lucy Worsley nos cuenta de Jane Austen. Es que en algún momento se pone tan intenso que nos cuenta incluso de lo que se ha encontrado en excavaciones en una antigua casa en la que vivió la autora. Son muchos los detalles, las personalidades mencionadas. Así que si te interesa la vida de Jane Austen, si quieres saber más de ella, de cómo se publicaron sus novelas, de cómo fue la relación con su familia, los tiempos en que vivió, cómo era su día a día porque siento que a veces tenemos muy idealizada la vida de Jane Austen. Bueno, aquí vas a encontrar muchísimo de eso. Así que si te interesa leer este libro yo te recomendaría que lo leas con un marca textos, con un marca páginas porque vas a encontrar detalles fenomenales que no vas a querer olvidar. Y pues vayan a ver el video que ya le hice más extenso donde les cuento varias cositas que descubrí en esta biografía. Luego el siguiente libro que estuve leyendo fue Ana, la de los álamos ventosos de Lucy Mott Montgomery. Fue un libro publicado en 1936 y como saben es la cuarta parte de la saga de Ana de las Tejas Verdes. Aquí viene un poquito el momento agridulce de las lecturas porque no es que no me haya gustado, simplemente es que el libro me decepcionó un poco. Es la primera vez que me pasa esto con un libro de la saga de Ana porque todos me han encantado, todos me han maravillado y digo, este también me gustó, lo disfruté, me hizo reír, me hizo pasar un buen rato, pero me decepcionó en cuanto a lo que yo esperaba. La novela nos va a contar de los tres años en que Ana va a trabajar como directora en un poblado llamado Summerside, mientras que su ahora prometido Gilbert está estudiando medicina. A pesar de que esta pareja pues ya está comprometida, tendrán que esperar un tiempo antes de casarse, por lo que estarán varios años separados, solamente viéndose en algunas ocasiones en las vacaciones y es por esto que Ana se convertirá en una asidua escritora de cartas para Gilbert en la que le va a contar todas las aventuras que vive en su día a día. Todas las misivas estarán llenas de la ya acostumbrada ensoñación por los paisajes, los buenos sentimientos que Ana tiene por sus amigos, la alegría y nervios por su nuevo trabajo, pero también todos los pesares que le acarrean estos nuevos problemas que va a encontrar como directora y con los residentes del poblado de Summerside. El problema con el libro es que a través de sus páginas nos vamos a encontrar carta tras carta de Ana, pero en ningún momento vamos a poder leer las contestaciones de Gilbert. Solamente van a ser el lado de la historia de Ana y yo sinceramente en mi más humilde opinión siento que ya es hora de que el romance de estos dos ya se vaya desarrollando en las novelas. Hemos visto crecer a Ana, ya vimos su etapa infantil, su etapa adolescente, su etapa de la universidad, ahora ya es toda una mujer y yo por eso esperaba ver un poquito más de drama por tener una relación a distancia. Aún así las anécdotas de los nuevos personajes del poblado de Summerside me han encantado. La autor es muy buena para incluir nuevos personajes con los que te interesan sus historias y que te hace reír y todo, pero la verdad es que yo quería saber qué era lo que estaba pasando también en Tejas Verdes y la autora olvida un poquito este lado de la historia en este volumen. Ya veremos qué tal sigue la saga con el siguiente título que va a ser el número 5 y que me parece que es Ana y su casa de los sueños algo así se llama pero lo que tú buscas es una lectura confort, sencilla. Este libro sigue dando la acostumbrada nostalgia que uno espera de las novelas de Ana y sobre todo esa contemplación hacia la naturaleza que es algo que yo disfruto mucho de estas novelas. Y pues bueno este es el libro número 4 de Ana ya veremos cómo nos va para la siguiente. El siguiente libro que estuve leyendo fue Las alumbradas de Vanessa Hernández y en este libro vamos a tener la historia de cuatro hermanas que viven en una hacienda del estado de Guerrero en México a principios del siglo XX. Ellas han crecido con todo el folclor y la tradición del pueblo indígena que sirve en la hacienda pero también trata a su familia de educarlas para que convivan dentro de una sociedad de gente adinerada. La historia realmente se centrará en Lena una de las hermanas que tiene el don de comprender la magia y su naturaleza además de que es la más aguerrida de las hermanas y la que tiene más pasión por la libertad. Cosas van a cambiar dentro de la familia de estas hermanas el día que ellas pierden a su madre el dolor de la pérdida hará que el padre de esta familia decida vender su hacienda y transportar así a vivir a las hermanas a la capital del estado de Guerrero. Esto será una noticia demoledora para Lena la cual ama la tierra que la vio crecer y a lo largo del libro veremos varios eventos en la vida de las hermanas desde amores pérdidas nuevos trabajos y hogares viajes y reencuentros. La autora tiene un estilo bonito que recuerda libros como agua para chocolate o 100 años de soledad pero diría yo que se siente un poquito forzada o sea si recuerda esos libros pero creo que la autora fuerza demasiado el estilo y mi problema con esta novela es que bueno yo le tenía muchas expectativas sentí que me iba a encantar porque por lo que leí en la reseña bueno dije este libro es para mí pero me decepcioné al darme cuenta que a la novela le faltaba mucho el desarrollo de la trama ya que los eventos que la autora nos cuenta de la vida de una hermana y otra como que se sienten muy alejados siento que no está bien hilvanada la historia como que nos va contando destellos de la vida de las hermanas por aquí y por allá además de esto siento que los personajes son un poco planos que terminamos por olvidar y son confusos a veces no recuerdas ya de qué hermana está hablando porque siento que no está bien desarrollado cada personaje entonces no terminas de empatizar con cada una además de que a veces también el anacronismo de la narración me resultaba un poquito molesto porque la autora a veces menciona eventos históricos como para poner en contexto el tiempo que las hermanas están viviendo pero no desarrolla la historia más allá de eso uno se espera cómo va a por ejemplo afectar la vida de las hermanas los tiempos de la revolución pero esto simplemente nunca llega solamente se menciona pero pues su vida sigue como si nada no pasa realmente nada que tiene que ver con el contexto histórico entonces no se siente como si realmente estuvieran viviendo esos tiempos de pues desorden social y cambios políticos esperaba mucho de este libro porque tiene como que todos los elementos que a mí me gustan pero nunca terminé de conectar con lo que le pasaba a la protagonista ni porque se trataba de una historia familiar ni porque teníamos magia de por medio la historia de las hermanas para la mitad del libro la verdad es que el estilo tan cargado de la autora me empezó a aburrir yo sentía que era como mucho ornamento literario pero hueco en cuanto a trama e historia así que bueno ya saben ahí mi opinión de las alumbradas aún así si a ustedes les llama esta atención como que este tipo de historias puede ser que les guste si ustedes ya lo han leído y tienen una opinión diferente a la mía por favor déjenmelo en los comentarios y bueno este es el libro está editado por la editorial de Grisalvo de Penguin Random House la portada es muy bonita y pues como les digo yo le tenía mucha mucha fe pero pues a veces las cosas pasan así no todo nos puede gustar pero bueno este es el otro libro que estuve leyendo y ya para acabar en estos meses también leí Minotauromaquia crónica de un desencuentro de Tita Valencia este libro lo estuvimos leyendo como parte de El Círculo de Mujeres Leyendo Mujeres yo desde hace tiempo que lo quería leer porque por ahí vi reseñas muy buenas que hablaba maravillas de este libro así que yo empecé muy emocionada y no les voy a mentir la verdad es que el libro es hermoso se trata de un libro de prosa poética que nos dejará ver el dolor de una decepción amorosa lo interesante de este libro es que está o sea tiene tintes autobiográficos porque la autora en realidad tuvo una relación con el escritor Juan José Arreola y pues muchas de las cosas que ella está describiendo aquí tiene que ver con su romance con este escritor hay muchas cosas muy privadas acerca de esta relación porque literalmente la autora desnuda sus sentimientos y la decepción amorosa que se va a llevar con este hombre pero en lo personal para mí fue demasiado el libro fue demasiado la pasión que la autora derrocha me parecía exagerada además de que también siento que yo no tengo como las referencias y como todo el bagaje cultural para entender todo lo que la autora está metiendo entre sus páginas en su poesía que tal vez yo no tengo esa delicadeza para adentrarme para disfrutar de esta poesía de esta lírica que es la verdad muy hermosa pero que tal vez simplemente no es para mí empecé súper bien de hecho lo estuve marcando porque hay cosas increíbles palabras oraciones que arma la autora en cuanto a este desencuentro que me dejaron ahí como impactada pero conforme fui avanzando yo creo que como un poquito de la mitad del libro la verdad es que esta intensidad ya me tenía un poquito cansada y siento que es también personalmente en el momento de mi vida que yo estoy pasando por la pérdida que tuve hace poco de mi madre que la verdad es que comparándola con la pérdida del amor no sé no es que yo diga que no es válido el término de una relación o la decepción amorosa que pueda haber pero no sé se me parecía demasiado era como de ya hermana supéralo pero bueno esto ya es meramente personal ya es una cuestión mía pero como ya dije el libro si es hermoso el libro si tiene o sea literariamente está increíble simplemente siento que no era para mí por eso no lo disfruté al 100 pero si ustedes ya lo leyeron por favor cuéntenme en los comentarios y les dejo una frase para que entiendan como de qué va el libro perdona que al filo de la madrugada antes de que las palomas empiecen a descolgar bandadas de columpios invisibles de tejado a tejado me pregunto qué hace tan desdeñable el dolor femenino y tan trascendente el masculino que en el hombre pase por historia lo que en la mujer pasa solo por histeria y wow esa frase me encantó siento que enmarca muy bien a veces pues la situación que vivimos como hombres y mujeres pero pues ya como fui avanzando es que me fue pasando esto que les comento otro dato que también no me gustó es que no pusieran las traducciones de las cosas que vienen en francés en el libro porque yo tenía que buscar mucho en el traductor para no perderme de qué estaba hablando la autora y también algo que no me gustó es que a mí este libro me lo vendieron como una novela y yo siento que no es una novela siento que tiene más la estructura de un poemario porque no hay como tal una trama así de inicio desarrollo desenlace si hay personajes pero siento que más que nada es poesía pero la verdad es que tampoco soy yo muy experta en los temas como para catalogar literariamente a un libro solamente esa es mi opinión de que no sentí que tuviera la estructura normal de una novela así que pues yo esperaba eso una novela y eso también fue como que lo que sumó mucho a mi decepción pero bueno esto es lo que estuve leyendo ahorita este libro es parte de la colección de Vindictas de la UNAM y ya les he platicado un poquito de esta colección que busca traer libros que estaban un poco perdidos por la historia libros escritos por mujeres latinoamericanas y que pues ahorita lo están trayendo en nuevas ediciones para que sean leídos por las nuevas generaciones y eso es todo lo que estuve leyendo en estos meses por favor si ustedes tienen algún comentario acerca de estos libros o si ustedes me quieren contar lo que estuvieron leyendo en estos meses por acá nos vemos en los comentarios si te gustó el video recuerda darle like suscribirte al canal o darle a la campanita para que youtube te avise cuando tengo un nuevo video también por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy espero verlos pronto aquí en algún otro video hasta luego y y Gracias por ver el video.